Buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video Hoy es el vlog número 7, ya una semana de vlogs que no grabé todos los días, pero ya una semana de vlog más Hoy es 11 de diciembre, Bastián está ahí y yo le estoy preparando la comida, que le voy a hacer una polenta Que se me hizo re tarde, van a hacer la una, pero yo tampoco comía así que nada, porque estuvimos haciendo un par de cosas Y se me hizo re re tarde, no me había dado cuenta del horario, entonces cuando vi que eran ya casi las dos y media Esto es lo que voy a comer yo, que ya me lo había preparado mi mamá, que son papas al horno con pollo Y yo ahora le voy a preparar la polenta Bastián, que acá la tengo, así que vamos a hacerla, ahí el agua está hirviendo Bueno, voy a dejar que se termine de cocinar ahí y voy a agarrar un poquito de este pollo Y le voy a sacar la pechuguita de adentro, que no está condimentada ni nada Le voy a sacar todo lo de afuera y se la voy a desmenuzar Vamos a agarrar un plato Entonces también le pongo eso a la polentita y queda más rica ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros recién, recién terminamos de comer, ahora tengo que lavar los platos Y miren, ya compramos las luces, son de cables, nosotros queríamos que tenga pilas porque no tenemos un enchufe donde está el arbolito Y entonces, bueno, no había, eran las que habían eran las de formita, esas que vienen con corazones, con arbolitos y todo eso No eran las comunes de Navidad Compramos estas, que son unas de 50, 50 luces y otra de 100 Porque no sabíamos si las de 100 solas no iban a alcanzar Les quiero contar que ayer me llegó un paquetito de Mary Kay Les voy a dejar que les dice auto-unboxing Miren Acá lo tengo el paquete, ya está abierto y todo Pero yo ayer les grabé un unboxing porque obviamente quería que ustedes lo vean Así que a continuación les voy a dejar el unboxing que es un poquitín larrito Pero es súper interesante porque hay muchas, muchas cosas que a ustedes capaz les podrían gustar Así que nada, yo me voy a lavar los platos y ustedes se quedan viendo el unboxing Hola gente, este video lo voy a poner en el vlog más de mañana, hoy es jueves, hoy no me toca grabar Pero yo no me podía aguantar Ah, miren Me llegó este paquete de Mary Kay Que me lo mandó la directora de ventas de Mary Kay Vamos a pasar a abrirlo Tengo así acá una tijera Entonces lo pedimos abrir bien Nos vamos a tocar de costado Miren, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Miren Viene así Todo con Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Sacamos Este papel Que no trae nada me parece Tenemos acá la factura Y oh my Oh my Oh my Gente, usted Está chequeado esto O sea, está chequeado Está chequeado esto O sea, usted puede ver Ven ustedes, ven Chicos Quieren ir a hablarle a ella Porque ustedes también pueden vender estos productos Pueden ser vendedoras Así que si les interesa Quieren tener Quieren empezar este emprendimiento De vender cosas de Mary Kay Háblenle a la chica Porque ella la va a asesorar muy muy bien Es muy amable Así que nada, les dejo su contacto Su Instagram por acá Entonces pueden ir a hablar con ella directamente Enseñar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Un montón Bastián, sé que tenía un sueño terrible Y ahora lo que voy a hacer Es cambiarlo un poco Porque nos vamos a ir a sentar afuera Y miren, el pinito con las luces Qué lindo que queda Ahí abrimos la ventana, así se ve Buenos días, gente Hoy es el vlog más 8 Hoy es 12 de Diciembre Que va a decir septiembre Hoy es 12 de diciembre Estamos en el vlog más 8 Y hoy va a venir mi mejor amigo A mi casa a pasar la tarde Y está horrible afuera Está todo lluvioso O sea, estaba lloviendo hasta recién Ahora no sé, pero me parece que no Pero está horrible el día Así que nada, nos vamos a quedar acá adentro A mirar unas pelis A comer algo Y tranca Miren, el día está horrible Está todo nublado Estuvo lloviendo O sea, no llovió mucho Pero estuvo lloviendo un poco Unas gotas Pero miren, se secó todo súper rápido Miren la peleta La mugre Que tiene Miren Como estuvo lloviendo Y hubo viento Cayó toda una peleta Hay que limpiarla, papi Ah, sí Está la mugre que hay Pero el agua sigue cristalina Así que está bien Y hoy lo empiezo un poco Mucho tarde Son las 2 y algo Van a ser las 3 Pero bueno, la verdad no hice nada interesante Y en casi todos los vlogs muestro lo mismo Así que nada Lo arranqué un poquito más tarde Pero no pasa una Ay, se le cayó el chiquete Cáchense este peinadito El puntito de costado Les quería contar que o sea Está fresco Pero O sea, no es que está fresco Hay mucha humedad O sea, está horrible afuera No me gusta en estos días Está súper pesado La verdad Me dan ganas de hacer nada Me dan ganas de acostarme en la cama Así, tiradita Y dormir Bastien tiene terribles sueños Pero lo voy a hacer dormir cuando Cuando venga mi amigo Entonces nosotros Nada Porque si no tenemos que andar atrás de él Todo el día Y entonces yo creo que cuando venga él Va a jugar un rato Y después Nada, se dormirá Estoy súper cansada Y mi amigo creo que también Que la última vez que vino Creo que la última vez que vino Bastien tenía 6 o 7 meses Si no me equivoco O sea, hace un montón Que no nos juntamos Pero también porque yo a veces Me da cosa decirles Vengan, sí, vengan Porque tampoco es que puedo Prestar mucha atención De charlar Y estar tranquilos Porque Bastien está en una etapa Que o sea Tenés que andarle de atrás Y es como muy incómodo Capaz para la persona invitada Entonces, nada Las que son madres O padres O lo que sea Que tengan un hijo Me entenderán Que es difícil Es difícil juntarse con amigos Y a la vez Tener al bebé Y todo Cuando era chiquito Era más fácil Porque estaba en el coche En el huevito Y ya está Y se quedaba ahí Y no hacía nada Era un potus Pero ahora está reactivo Pero bueno Bastien está con mi papá Afuera En el patio Lo saco un ratito Aunque están allá Al lado de la pileta Yo me voy a seguir Me voy a poner A jugar de nuevo Mi jueguito Que estuve viendo Que muchos se lo descargaron Así que comenten Si son uno de los que Se lo descargaron Y si les gustó Yo estoy re adicta Estoy en el nivel Estoy re adicta O sea, me lo descargué Creo que hace menos De una semana En el nivel 252 No sé si se va a enfocar Bueno, no se enfoca Pero estoy en el nivel 252 Y hace menos Una semana Me lo descargué Es súper súper adictivo Miren No resistió Se durmió Profundamente Mi papá lo macó Creo que 5 segundos Y planchó mal Ya son las 3.20 Y mi amigo todavía no vino ¿Por qué tan impuntuales Son los hombres? ¿Por qué son tan impuntuales? Nunca los sabremos Arre que yo también Soy re impuntual Es que me da risa Porque a mí no me gusta Que sean impuntual Pero yo soy re impuntual O sea Pero bueno Son cosas que pasan No, ahí me mandó Que estaba viniendo Así que Y Bastian Lo recibe durmiendo Qué buen anfitrión Excelente 10 de 10 El niñero de Bastian ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás cuidando? Se lo hay con silla y todo Sí, no Por eso la atamos ¿Qué haces? Spider-Man Es boludo Porque se arrastra así ¿Qué haces? Un terremoto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola Y bueno gente Hasta acá llegó Este vlog más Espero que se hayan divertido Un montón Les mando Muchísimos besos No se olviden De suscribirse Darle me gusta Compartirlo Y comentar Algo súper súper hermoso Les mando Muchísimos Muchísimos besos Y nos vemos En el próximo vlog más Chau Chau